La Unión Deportiva Almería venció por 0-3 goles a 3 a la Unión Deportiva Las Palmas en la visita del estadio de Gran Canaria. El primer gol del partido lo marcaría José Romera. Este centrochut que sorprendía al cancerbero Josep Martínez. Era al minuto 22. Estos son imágenes de la segunda mitad. Entraba Juan José Narváez sustituyendo a Javi Castellano. Y en el 57, gran gol de José Corpas tras la asistencia de Gaspar Panadero para ampliar distancias en el marcador. El lanzamiento potente, inapelable para Josep Martínez. Aquí Rubén Castro que había sido suplente. La gran novedad en el once. Asistía a Cedrés pero su remate acrobático se marchaba afuera. Se lesionaba Sergio Aguza y era sustituido por Valentín Bada. Un Valentín Bada que sería protagonista. En esta jugada recibía de cara de Sekuga Sama y se sacaba de la manga este lanzamiento con la zurda. Ajustado al palo de izquierdo del portero. Todavía podría meter el cuarto Sekuga Sama, Alpichis y la Unión Deportiva Almería. Pero entre los defensas y el portero la sacarían. Al final victoria de Almería por cero goles a tres en el estadio de Gran Canaria.